Bien, bien, ¿cómo les va a ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que se viene hablando hace rato del aumento del combustible. Recordemos que en un primer momento, cuando se aumentaron los precios de los biodiesel y además el gobierno nacional implementó el impuesto que deben pagar las petroleras con respecto justamente a las naftas, al gasoil y demás, se decidió finalmente postergar el aumento y postergar, por supuesto, el cobro de estos impuestos. De todas maneras, tengan en cuenta algunos datos que les voy a brindar para que vean que en realidad, a pesar del esfuerzo de mantener los precios, de que no aumenten, porque recuerden que es una cadena, aumenta la nafta, que va casi paralela al aumento del precio del dólar, más el aumento de los impuestos, todo eso es trasladado al surtidor. Y es por eso que desde agosto hasta febrero, los combustibles aumentaron un 40%, muchísimo más que cualquier otro producto de primera necesidad del cual necesitamos o prescindimos los argentinos. Desde comienzo de mes, las petroleras deben pagar más por los biocombustibles y desde el viernes les van a subir los impuestos. En la industria circula una propuesta de subir los precios en surtidores en un 15%, pero el presidente Alberto Fernández pidió, ordenó, de que si es así, estos aumentos sean escalonados mensuales en torno a un 5%, es decir, 5% un mes, 5% el segundo y 5% el tercero para llegar finalmente al 15% que sería para que sean rentables para las petroleras. En la industria esta propuesta es la que más suena, entre 15% y 20%, sin embargo, como les decía, serían de manera paulatina los aumentos. Por último, les voy a cerrar con esto, desde el viernes YPF ya ha lanzado una idea, no oficial, de que sería de 3% el aumento para convencer el mayor costo de biocombustibles y también el impositivo. Pero, atención a estos datos, el precio de los combustibles estuvo congelado en la Argentina entre marzo y agosto del 2020, momento en el cual caduca. La suba promedio acumulada desde agosto a marzo del 2021 es del 37% y se acerca al 50% si se da finalmente este aumento del fin de semana, cadena de subas para el resto de los alimentos. Cabe aclarar, y con esto cierro, que estuvimos en comunicación con Amena, que nuclea las estaciones de servicio en nuestra provincia, las más importantes, y nos dijeron que no pueden dar ningún tipo de precisión porque hay una fuerte discusión en estos momentos en la Casa Rosada entre lo que sería el Poder Ejecutivo, que es el encargado de autorizar el aumento, cómo va a ser, de qué cantidad y en cuántos meses, por parte de las petroleras que luchan, pelean y presionan, por un aumento de entre el 15% y el 20%. Una locura. Una locura. Llegaría, como decíamos, al 50%, no, Elía. Imposible de andar en vehículo. Hasta mañana, Silvia. Muy amable. Gracias.